Amén. Santo, que en el principio hay siempre, por los siglos de los siglos. Vamos a iniciar nuestra procesión, que sea un signo de bendición. Jesús ha querido estar con nosotros y hoy nosotros queremos estar con Jesús. Jesús camina con nosotros en este peregrinar, en esta fiesta del Señor de la Clemencia. Nos ponemos de pie. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Un aplauso para Cristo. Gracias. ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!